Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con Él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron, y Él curó a todos los enfermos, y les mandó enérgicamente que lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido a quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones, no gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor Había un grande nadador americano que se propuso, en las Olimpiadas de México del año 1968, ganar todas las medallas. Cuando terminaron las Olimpiadas, se quedó con el único consuelo de haber ganado una medalla de bronce solamente. Pero no se echó para atrás. Su ilusión de ganar todas las medallas en todas las especialidades de natación, siguió siendo parte de su ilusión. Así es de que entonces se dedicó a entrenarse durante los cuatro siguientes años para poder ir a Mónaco, en Alemania, para el año 1972. Y dedicaba ocho horas diarias a nadar. Ese era su trabajo. Ocho horas diarias para poder conquistar lo que él quería. Cuando llegaron las Olimpiadas de 1972, se llevó todas las medallas, rompiendo récords, y algunos de los récords todavía no han sido rotos. Aquel grande nadador, cuyo nombre es Mark Spitz, que pasó a la historia como uno de los grandes atletas, nos echó para atrás. A veces nosotros nos echamos para atrás cuando vemos la primera derrota. Ya nos desilusionamos. Jesús es uno también de los que no se echa para atrás. Alguien podría decir, pues ese es de los míos. Jesucristo no se echó para atrás. Porque se trata como de una competencia. Jesucristo está luchando, aunque él no está compitiendo, pero hay alguien que sí lo ve a Cristo como competidor. Y esos son los fariseos. Y no les gusta a los fariseos la presencia de Cristo. No les es muy grata. Los fariseos atraían a mucha gente con sus instrucciones, con sus leyes, que imponían a toda la gente. Y los seguía la gente, aunque los veía siempre como gente que no era demasiado buena. Por consiguiente, cuando vino Jesucristo, que no era como los fariseos, la gente lo decía, este no es como nuestros maestros. Entonces empezó a robar clientela. Empezó la competencia. Ya saben, cuando hay competencia, hay muchas actitudes. Cuando hay competencia, pues es muy bueno que la haya, porque así es como hay superación. Pero hay quien ve al competidor como un elemento, no sólo que compite, sino que me quita. Por tanto, me entra la envidia. Y la envidia termina por ser destrucción. Una manera de no tener competidores es, acabo con ellos. Les corto la vida. Los quito de enfrente. Los fariseos eran de este estilo. Para querer ser ellos los mejores que siempre querían ser los mejores, no importa cómo lo fueran, pues una manera de querer seguir siendo los mejores era quitar a Jesucristo de en medio. Les estaba estorbando. La envidia. Ese es el camino fácil para competir. Si yo quiero competir, pues muy fácil. Gano siempre, quitándome de enfrente al que me estorba. Por eso los fariseos planearon, como dice aquí el Evangelio, se confabularon todos para acabar con Jesucristo. Ese es un tipo de persona. El que quiere ir contra Cristo y acabar con Él. Pero otros, dice aquí el Evangelio, sí aceptaron competir con Él. Y aceptaron competir con Jesús para superarse. Sin quitar a Jesús del medio. Simplemente lo sintieron como reto. Este viene a enseñarnos. Vamos a aprender de Él y a superarnos. Una actitud también muy buena. ¿Esa es la nuestra? Pues probablemente sí. Aquí en el Evangelio cuenta que hubo otros que simplemente no se pusieron a competir. No siguieron. Vámonos con Él. Así es que tres actitudes puede haber. Una mejor que otra. Pero para superarse. Porque Jesús es lo que nos trae. Superación. No hay que echarnos para atrás ante la dificultad. sino la dificultad nos muestra dónde estaba nuestra enfermedad y por tanto superarnos. Cuando vemos y caemos cuando vemos que es difícil pues es porque algo no está funcionando en nuestra vida. La vida cuando nos cuesta es ahí donde Jesús quiere que nos superemos. No que le saquemos la vuelta. Pero aquí el Evangelio aparte de decir que uno lo rechazaron o otros querían eliminarlo y otros lo siguieron dice a todos los curó. A mí me encanta el Evangelio siempre porque hay cosas que están como ahí que no vemos pero están. Y dice que Jesús curó a todos los enfermos. No hizo distinción. Entre esos enfermos ¿qué tipo de enfermos eran? Los que lo competían para eliminarlo los que lo seguían o los que competían. Dice curó a todos. Y esto es lo maravilloso de Jesús que Jesús no hace excepción de personas. Lo mismo lo quiera seguir o no lo quiera seguir lo mismo lo aceptes o no lo aceptes Jesús te quiere y te sigue queriendo. Es maravilloso porque Jesús como dice en la Sagrada Escritura además no tiene excepción de personas. Todos somos sus hijos. Todos. Ya habrán oído aquella frase todos somos hijos de Dios todos somos iguales a los ojos de Dios ¿de qué color es la piel de Dios? Negra blanca amarilla roja es todos somos iguales a los ojos de Dios sin importar qué color qué raza qué cultura si lo aceptamos o no lo aceptamos es increíble esto se llama amor no hace distinción por tanto Jesús a pesar de que los fariseos quieren matarlo los quiere a ellos y pretende a ellos salvarlos y les lanza una y otra vez la oportunidad para salvarse no importa que quieran eliminarlo Jesús no se echa para atrás Jesús no lo toma como competencia Jesús no lo toma como miedo pues me voy me van a matar no se echa para atrás que Jesús sea así es importante que lo captemos para que nos acerquemos a Él cuántas veces decimos no yo no soy bueno no yo no merezco nadie merece nadie ni el que está hablando para que no sientan como que yo nada más les digo a ustedes y yo me quedo fuera de la jugada nadie de nosotros merecemos nada todo lo que tenemos es gratis y puesto que es gratis nadie puede decir ay yo no merezco por tanto pues que no me den no es que aunque no merezcas Dios te lo va a dar porque tú eres yo y cada uno sus hijos es maravilloso nosotros a veces decimos sobre todo lo oigo a papás pero también se lo he oído a alguna mamá cuando algún hijo se porta mal o se va de la casa que decimos pues hay muchas respuestas desde la que dice pues si quiere volver que vuelva pero hay también la del padre que es muy justo dice no ese desgraciado que no vuelva y si vuelve herencia no tendrá así somos pero Dios no es así y nos toca aprender de Dios que siendo lo que es verdadero amor para que nosotros aprendamos lo que es el verdadero amor no hagamos acepción de hijos lo mismo el hijo que sea debe encontrar en nosotros la respuesta de un padre que me ama y me busca curó a todos porque para él todos somos sus hijos pero Jesús les dice esto es un aspecto curioso que en el evangelio de Mateo se repite con frecuencia cuando Jesús hace milagros dice pero váyanse no lo anden publicando no hagan ruido no digan que lo hice es como un aspecto humilde de Jesús puede interpretarse así si Jesús anda haciendo milagros y todo mundo lo dice esos milagros que todo mundo publica y dice son los que le van a causar la muerte y Jesús dice no lo digan pero no lo digan ahora Jesús no está teniendo miedo Jesús lo que está es diciendo no quiero que ustedes me adelanten la voluntad de Dios cuando a mí me toque ir a la cruz a causa de todo lo que hago por ustedes es cuando me toca ir antes no no le tiene miedo nada más está buscando aceptar cuando Dios su Padre quiera es cuando va a ir a la cruz antes no por eso se escapaba ya lo querían agarrar y muchas veces se les fue de las manos no se dejó pero cuando era su momento él se entregó porque pudo también escaparse cuando Jesús le dice a Judas a que vienes y acompañado venía de todos los soldados a quien buscas con un beso entregas al hijo del hombre a quien buscan a Jesús y Jesús respondió yo soy y dice el evangelio de Juan que cuando dijo yo soy todos cayeron al suelo ahí podría decir Jesús a correr y se hubiera podido escapar pero no fue así se entregó si a mí me buscan aquí estoy pero dejen a los demás Jesús no se echó para atrás pero cuando el evangelio continúa dice por qué Jesús no se echa para atrás vendrá a cumplir su misión que significa no quebrar la caña cascada cuántos de nosotros estamos caídos que significa estamos fuera de la amistad con Dios para nosotros viene Jesús no es de los que dice como el padre o la madre que cuando ve caerse a su hijo y está llorando porque se cayó llega y le pega la nalgada tremenda para que llores de verdad o le da un golpe y llora y le da otro para que se le quite los lloros ya ya ese método no funciona pero ese es el que usamos los hombres muchas veces y Dios dice aquí no viene a quebrar la caña cascada Dios no hace leña del árbol caído Dios viene a rescatar al árbol caído y esa es su misión y dice además que no solo no viene a quebrar la caña cascada tampoco viene a apagar la mecha que está a punto de apagarse ¿cuántos de nosotros estamos que nos apagamos en nuestra fe por cualquiera de las razones que sea? a veces son excusas inclusive decimos no pues ya como son los sacerdotes mejor ya ni voy a veces escondemos detrás de un fallo o de otro escondemos un fallo nuestro me decía una señora una señora me lo decía porque andaban inventando muchas cosas de su marido cosas inventos y entonces ya eran demasiados inventos me dijo ya voy a meter un juicio y ya para que se calmen estos que están hablando y el otro día fui a pedirle al señor señor ya está bien ya está bien todo lo que están haciendo estos todos los inventos ya está bien señor que esto pare y yo le pregunté ¿qué te dijo el señor? y no me respondió oye el señor no te habrá dicho que a cambio de que el chisme pare se van a empezar a decir tus verdades y entonces fue cuando me dijo no padre mejor dejémosla ahí pues Jesucristo cuando nosotros andamos vacilantes Jesucristo Jesucristo no viene a remeter y acabar contigo sino viene a perdonarte ¿todo para qué? por eso Jesús no tiene miedo para implantar la justicia para hacer crecer en cada uno de nosotros el amor y el plan de Dios cuando Jesús habla o el evangelio o la sagrada escritura nos habla implantar justicia no significa justicia en el sentido que entendemos normalmente los hombres sino implantar el plan de Dios es decir hacer que crezca la voluntad de Dios en nuestras vidas hacer que Dios y lo que Dios quiere de nosotros se cumpla no dice el Padre Nuestro y que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo eso es la justicia que quiere Dios que se cumpla en la tierra lo mismo que se cumple en el cielo la voluntad de Dios y entonces para eso Jesús no se echa para atrás para hacer la voluntad de Dios que hermoso reto fíjense que muchos de nosotros lo digo con toda sinceridad no somos felices en el fondo no porque no tengamos dinero no porque ya perdimos la casa no porque estamos enfermos en el fondo no somos felices porque no estamos haciendo la voluntad de Dios algunos de ustedes me pueden preguntar bueno Padre entonces díganos cual es la voluntad de Dios yo no necesito decirles cual es la voluntad de Dios ustedes lo saben y lo saben en cada instante que deben hacer les voy a poner nada más un ejemplo el ejemplo de la cama están en la cama y ustedes tenían un compromiso ese día por tanto planearon para poder ser fiel al compromiso y pusieron su reloj para que les despertara a tal hora sabiendo que si a tal hora les despierte el reloj son capaces de irse y bañarse y prepararse y salir a tiempo esa es la voluntad de Dios y cuantas veces tiene que sonar el reloj suena una y dice ay no otro ratito total hoy es sábado no va a haber tráfico ah si yo creo que si llego pero ese día hubo un accidente y entonces no llegas a tiempo y luego dices es que había un accidente pero si te hubieras salido a tiempo justo el accidente pasó por lo tarde que saliste de la cama porque si hubieras salido a tiempo hubieras evitado el accidente pero nosotros llegamos con nuestra carita toda bonita y decimos es que había un accidente pero en el fondo sabemos le fallé a Dios luego el que no cree en Dios dice la ley de Morphy que ley de Morphy ni que ocho cuartos perezoso fuiste y no cumpliste con Dios no le eches la culpa a cosas tontas que no vienen al caso no hay que echarnos para atrás ante la voluntad de Dios tan sencillo como eso y entonces por eso nuestra vida será bien diferente si es de que les invito simplemente pónganse aquí en la cabeza en la frente pongámonos todos cumplidor de la voluntad de Dios siempre amén amén amén